Nosotros acá se nos acusa de defender delincuentes. Vive Dios que nosotros jamás hemos defendido un delincuente. Aquí le traigo el caso en la que ella mintió. Dijo que la historia era inventada. Juan Antonio Peraza Cordero, alias el Dogi de la Campanera. Miren, este es el señor que dijo que la historia era inventada. Ella habló 30 minutos para defender criminales. Yo en un minuto le he demostrado que ella sí lo hace. Yo quisiera que el diputado de esta asamblea legislativa, que grabó un video con un influencer salvadoreño, que lo hizo en uno de estos salones donde le preguntaba, tú tienes una experiencia muy particular, cuéntanos. Y el influencer decía, sí, mi papá es de una estructura y está detenido por delincuente y contó una historia. Por respeto a él, por evitar que él recibiera amenazas y por su seguridad bajé el video. Pero ahora usted, por salir de campeona, está retomando el tema y le está exponiendo y me está obligando a aclarar ese tema. Cuando yo no lo iba a seguir tocando, porque él me dijo que por favor, por su seguridad, dejara el tema ahí y bajara el video. Ambiente tenso. Se vivió en la sesión plenaria número 114, cuando se discutía la décima séptima prórroga al régimen de excepción entre la diputada del FMLN, Marlene Funes, y el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano. Quédate y mira el video hasta el final. Cero homicidio se dice aquí. Voy a mencionar algunos nombres de también salvadoreños que están en ese margen de error. Aquí se le miente a la población de la manera más descarada y cruel. Se hace campaña proselitista, se consigue convencer a influencers para que mientan sobre una realidad que no existe ni en su familia ni en el país. 71 mil miembros de estructuras delincuenciales, desde ahí pueblo, le están mintiendo porque ahí hay que descontarle los muertos en centros penales. No los muertos que ya estaban purgando pena, sino los que han muerto en el marco de la aplicación del régimen de excepción. Un régimen de excepción que hace mucho tiempo perdió ya su carácter de excepcional porque se ha convertido en la política pública de seguridad que este gobierno está implementando en nuestro país. Yo quisiera que el diputado de esta asamblea legislativa que grabó un video con un influencer salvadoreño que lo hizo en uno de estos salones donde le preguntaba, tú tienes una experiencia muy particular, cuéntanos. Y el influencer decía, sí, mi papá es de una estructura y está detenido por delincuente y contó una historia. A los días, el mismo influencer tuvo que desmentir y decir que ese contenido había sido creado aquí, en la casa del pueblo, única y exclusivamente para generar polémica. Nosotros acá se nos acusa de defender delincuentes. Vive Dios que nosotros jamás hemos defendido un delincuente. Jamás hemos abogado por un delincuente. Hemos hablado por los miles de inocentes que están ahí purgando una pena. La oposición, cada vez que se toca este tema, parecen cherenqueques que brincan y que hacen y que dicen, no, señores, nosotros vamos a seguir alzando la voz por aquella persona que fue víctima de la delincuencia y que hoy ustedes, con las reformas que le han hecho a la ley, incluso lo han catalogado como financista, cuando él en realidad fue una víctima de extorsión. Esa es la realidad que tenemos en este país llamado El Salvador. Me gustaría que el diputado que hizo esa entrevista a ese salvadoreño que es muy influyente en redes sociales, tuviera la valentía de reconocer que le mintió al pueblo, porque aquí le mienten al pueblo de la manera más descarada. Y son tan sinvergüenza de esa población salvadoreña que seguramente, después de mí, van a decir, si la oposición gana diputados, van a abrir los penales. Mentira. No hay mentira más grande. Eso es falso. Todos aquellos que están detenidos van a tener que cumplir un proceso legal. Yo quisiera que de una vez por todas tuvieran las agallas y la valentía de mencionar cuándo alguien de la oposición ha defendido a un delincuente. Son mentirosos, pueblo. Le mienten a usted. Sepa que ya viene la campaña. Sepa que le van a llevar comida. Le van a dar aumento salarial. Agárrelo, gástelo, pero ya no les crea porque mienten de una manera tan descarada que suben su contenido a redes sociales, lo comparten, lo viralizan y ese contenido es falso y luego los mismos protagonistas lo desmienten. Por eso hoy me he dirigido a la población independientemente de lo que pueda decir cualquier pucha botón. Bueno, tomándole la palabra a una diputada que me antecedió que dijo que le demostráramos un tan solo caso en la que ella defiende criminales y pandilleros, aquí le traigo el caso en la que ella mintió. Dijo que la historia era inventada. Juan Antonio Peraza Cordero, alias el Doggy de la Campanera. Miren, este es el señor que usted dijo que la historia era inventada. Ella habló 30 minutos para defender criminales. Yo en un minuto le he demostrado que ella sí lo hace y como le gusta leer nombres, le voy a mandar a dejar a su despacho todos los casos de víctimas en los que este señor estuvo involucrado y espero que los lea en el pleno. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Muy amable. Yo quisiera que escucháramos esto. Ay, mi gente, no me han dejado dormir, mi abuela me ha ido a despertar. William Soriano subió un video que hicimos allá en la asamblea. Bueno, nosotros, nuestro punto era crear polémica y hacer una historia que creara énfasis en la familia salvadoreña que sí tiene una persona que está incriminada por un delito o está presa en alguna cárcel. Y pues queríamos hacer énfasis que si cometió un delito tiene que pagar dicho delito. Y que el pueblo salvadoreño que tiene familiares allá no tiene que sentir rencor por lo que está haciendo el gobierno ya que lo que el gobierno está haciendo es proveer seguridad pública. Mi verdadero papá mi gente es Jorge y que ustedes no ven que la misma cara tenemos los dos. Y se me va a preguntar ¿por qué no lleva los apellidos de Jorge y si los voy a explicar mi? Lo que pasa es que cuando yo nací mi mamá y él andaba peleado y mi mamá dijo que yo no tenía papá entonces en la partida yo salgo con esperanza. Ahora vamos a escuchar lo que él desmiente porque aquí no es a mí diputado es al pueblo. Esto es lo que él desmintió. Aquí está. Francisco Francisco Antonio Peraza Díaz. Vos tenés una historia bien impactante Francisco ¿puedes explicarnos un poco dónde está tu papá? Mi papá actualmente se encuentra preso por agrupaciones ilícitas aquí en El Salvador. Tu papá tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos muchas veces ¿no? Tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos tres veces. Y este contenido lo pueden encontrar en redes sociales. Diputada usted me sorprende bastante el video es real la publicación a petición de la persona se bajó porque recibió amenazas en Estados Unidos de pandilleros activos si a ese joven le pasa algo estará en sus manos. ¿Quiere que le enseñe los chats donde él me pide que lo baje por amenazas? El joven se llama Francisco Peraza su papá se llama Juan Antonio Peraza Cordero alias El Doggy por respeto a él por evitar que él recibiera amenazas y por su seguridad bajé el video pero ahora usted por salir de campeona está retomando el tema y le está exponiendo y me está obligando a aclarar ese tema cuando yo no lo iba a seguir tocando porque él me dijo que por favor por su seguridad dejara el tema y bajara el video y él me explicó que iba a subir un video diciendo esto para que no pensaran en Estados Unidos y lo amenazaron si no me cree aquí tengo la evidencia de las conversaciones pero ahora va a ser su culpa si algo le pasa porque usted está causando esa situación porque siempre se dedica a eso diputada en vez de corroborar las cosas viene aquí al pleno a decir un montón de cosas que no son ciertas ¿por qué cree que los dos videos de él no están en redes sociales? ¿por qué tendría yo que bajar un video de mis redes sociales? yo no miento diputada como usted esa es la diferencia entre usted y yo que yo señalo lo que es cierto y el caso de este pandillero es cierto y que él está en el SECOT es cierto y las palabras de su hijo en ese video son ciertas pero ahora lastimosamente en las redes sociales va a circular esto y su vida se va a poner en riesgo allá en las comunidades que él tiene que visitar en los Estados Unidos por su culpa diputada espero que reflexione con lo que hoy está haciendo porque eso no es un juego aquí en El Salvador él puede andar tranquilo pero ahí en Estados Unidos todavía siguen viendo pandilleros y ahora gracias a usted hoy sí queda un rastro real en las redes sociales de eso reflexione por favor diputada y desde cuando yo soy dueña de Facebook o de Twitter o de TikTok ese contenido es público usted lo pudo haber bajado de redes sociales pero ese contenido es público diputado revise en mis redes sociales si yo he publicado algo eso es público y que yo lo diga o no lo diga Twitter no lo va a eliminar Facebook tampoco lo va a eliminar hasta donde llega la ignorancia culparme a mí de lo que pueda pasar no de pena diputado eso es ser iluso eso está en redes sociales y si en todo caso algo le pasara a esa persona es culpa suya por irresponsable por subir ese tipo de contenido eso que yo he dicho aquí hoy es de uso público y está en Facebook está en TikTok está en Twitter y está en todas las redes sociales yo no me encargué de viralizarlo responsabilice a los miles que le dieron compartir a ambos videos responsabilice a los miles que lo hicieron viral tanto su entrevista como reportero como la respuesta del joven y 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 Gracias.